Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La canoa de bareque para llegar a la playa Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La canoa de bareque para llegar a la playa El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa No tiene futuro, solo su atarraya La luna espera sonriente con su mágico esplendor La llegada del valiente y del alegre pescador La luna espera sonriente con su mágico esplendor La llegada del valiente y del alegre pescador El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya El pescador habla con la luna Gracias por ver el video.